No sabía que un día mi suspiro y la frase que robaba De algún cartel del metro eran pa' ti No sabía pa' qué estaba la boca que algún día te toca Del cielo aquí en la tierra recibí Y te entregué un pacto y la promesa de un nuevo paraíso Comprar a medias todo el porvenir Y ahora sé vivir y convivir Y ahora sé amar sin condena Y ahora sé darle valor al desviar Darle calor al abrazar Dar gracias justo al despertar un día más Y ahora sé lo que es felicidad No sabría la falta que me harías Si un día por olvido te olvidaste pensarme pa' olvidar No sabría qué hacer con la mirada Si alguna madrugada te da por escaparte y escapar Te entregué un pacto y la promesa de un nuevo paraíso Comprar a medias todo el porvenir Y ahora sé vivir y ahora sé vivir y convivir Y ahora sé amar sin condena Y ahora sé daré valor al desviar Darle calor al abrazar Darle gracias justo al despertar un día más Y ahora sé Y ahora sé daré valor al desviar Darle calor al abrazar Darle calor al abrazar Darle gracias justo al despertar un día más Y ahora sé daré valor al desviar Y ahora sé amar sin condena Y ahora sé lo que es felicidad Ahora sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!